La Asociación Ornitológica Valle del Sol organiza la undécima edición de su concurso de pájaros, que se celebra del 24 de noviembre al 2 de diciembre, en la Casa de la Cultura, con la colaboración del Ayuntamiento de Álora. La recepción de pájaros tendrá lugar el 24 de noviembre, de 11 de la mañana a 2 de la tarde, y de 5 de la tarde a 9. El domingo 25 será el enjuiciamiento y a partir del lunes 28 de noviembre, y hasta el domingo 2 de diciembre la exposición estará abierta al público, en horario de tarde, de 5 a 9, a excepción del sábado 1 de diciembre, que estará abierta también en horario de mañana, de 11 a 1 y media. El domingo 2 de diciembre la muestra estará abierta de 10 de la mañana a 12 de la mañana. A partir de las 12 tendrá lugar la entrega de trofeos y la recogida de pájaros por parte de los participantes. Gracias por ver el video.